¿Quieres iniciarte en el negocio de bienes raíces? Por más de 14 años, TREM ha ayudado a alumnos como tú a comenzar su carrera, orientando y enseñando a obtener la licencia de bienes raíces en el estado de la Florida, con clases y exámenes en español. Aprovecha nuestra experiencia. ¡Inscríbete!